¡Muy buenas a todos fanáticos y amantes del mundo digital! Estamos un día más en nuestro canal de YouTube Y en esta ocasión vamos a explicar cómo funciona Chaotic Final y Final Battle Estas dos Dungeons de la parte 2 de Shingoku En Chaotic Final vamos a tener que matar a Belzemón Belzemón es nuestra primera víctima de la parte Mejidramón, cuando nosotros ataquemos a Mejidramón y no matamos a Belzemón Este va a estar pegando el F1 El F1 nos va a estar jodiendo toda la existencia Así que maten a Belzemón De la mejor manera, con un Pry y con 45k de HP lo hacen muy fácil Y la verdad es demasiado fácil para resistir Tienen que llevar curas, obviamente de 10k o de 7.5 Sirve y también un Regen o un HOH Esa es la primera recomendación que les puedo hacer Bueno, ahora estamos matando a Mejidramón Y aquí Mejidramón es un poquito más difícil que Belzemón Pero este no se ve beneficiado con Belzemón Belzemón, como ya fue eliminado, no puede interactuar con nosotros En ese caso Mejidramón va a tirar solamente skills de Aria O así skills normales En donde nosotros vamos a estar perdiendo HP continuamente Pero no es problema Tienen que llevar un Pry o un TK Es lo más fácil que pueden llevar Equiparse un Tamer TK o Mimi O comprársela con la Reward Coin Bien, matamos a Mejidramón Y ahora vamos a explicar Final Battle Esta Dungeon de Sukiamon Funciona un poquito diferente A la Dungeon de Sukiamon normal De las Bestias Sagradas Pero aquí Sukiamon tiene un patrón muy claro En donde nosotros tenemos que bajarle Más o menos hasta el 50% Y en el 50% tenemos que tener mucho cuidado ¿Por qué? Porque va a estar lanzando las skills en Aria Esas skills en Aria ya las conocen Si van de Heaters Tienen que estar alejados pegando en skill Cuidado, cuidado con las skills Porque de repente no te lo esperas Por ejemplo, yo varias veces cometí el error de tirar skill y me quemó Así que tienen que tener mucho cuidado con eso chicos Porque cuando los queman Van a sufrir una degradación de su velocidad de movimiento Tienen que tener mucho cuidado en eso Para que no les afecte la skill de fuego Mucho cuidado con el Silence Y mucho cuidado con el Retune Que es lo más perjudicial para ustedes Si no vieron la guía de Sukiamon El Silence no puedes tirar skill Eso es lo único que tienen que saber del Silence Y también del Retune Tienen que saber que esa cosa guanchotea Es como un reflex Recibe el daño y se devuelve a nosotros Teniendo el debufo chicos Que no ataquen con el Return Una instancia media para que no les afecten estos debufos El tanque se tiene que quedar muy fijo Y siempre estar pendiente de los debufos Una cosa muy interesante Al 30% tienes que rucharlo ¿Por qué? Por ejemplo, va a salir el Queen of Mon de QDG Y ese te va a joder la existencia Así que tienes que rucharlo del 30% al 0% De manera óptima Y esa fue la explicación de esta Dungeon Y ahora se va a venir la guía de cómo sacar el Goblet Ya que explicamos más o menos lo más interesante O lo más difícil de conseguir Que son las Holy Beas Muchas gracias por ver Y gracias por el apoyo Con los likes Un comentario si te gustó el video Y deja tu suscripción en el canal Eso me ayudaría muchísimo Nos vemos chicos Hasta la próxima